Mi nombre es Gabriela Fachenini, conduzco este programa y hoy de co-conductora tengo ni más ni menos que a una que si no es grande ya el deporte, próximamente prepárense porque esta chiquita yo estoy segura que la va a romper. Sí, es Jimena Cedrés, nos visita una vez más en este programa. Hola Jimena, bienvenida. Hola Gaby, no, de verdad un lujo ser co-conductora, a veces estoy como ascendiendo. Sí, escúchame, estás creciendo. Luisa Barbosa te está encerruchando el piso, lamento comunicar, te está sentada en tu silla, mi querida. No, no, lo tomo como una pasantía. Una pasantía. Una pasantía. Vos te podés comunicar con nosotros, hablar con Jimena Cedrés, ¿qué le querés preguntar? Yo tengo muchas preguntas para hacerte, como por ejemplo, la primera, ¿se suspendió otra vez Jeva San Fernando en cancha de San Fernando? ¿Qué pasa en San Fernando? No, bueno, en San Fernando lo que pasa es que la verdad la cancha ya tiene sus buenos años y no solo es sintético, es lo que se deteriora con el tiempo, sino también en todo el sistema de riego, vas a hacer una cancha de agua de tantos años y bueno, pasa que quizás cositas chiquitas se van rompiendo, que son cosas que se arreglan en el momento. O sea, hoy en día los chicos jugaron, la fecha no sé cómo habrán salido, pero hoy se jugó el partido de hombres. No, no se jugó. ¿No se jugó al final? No, se suspendió también. ¿En serio? Se suspendió también, sí, sí. Pero se habrá roto o no, porque sé que las inferiores sí habían jugado. Pero bueno, nada, es un tema que quizás necesita tiempo para arreglarse, pero bueno, nada, con tal de que se recupere. Yo personalmente te digo, por un lado, me dio como que me alivie porque no podía jugar por el tema del viaje ahora del junior, pero creo que se iba a recuperar el 24, que es una fecha que tampoco está. ¿Y cómo lo ves a San Fernando? A ver, tampoco jugaste el partido anterior donde les dieron vuelta el partido, iban 2 a 0 arriba y terminaron 3 a 2 abajo. Dijo, ¿qué pasó ahí? Nosotros hablamos con Flor Mutio. Sí. Habló Luisa con ella y decía, no, ni me hablés. Ni me hablés. No, no fue un partido para el olvido tanto del juego, porque creo que jugamos bien. Su cancha es una cancha difícil quizás para agarrarle la mano y eso. Nos adaptamos bien. Tuvimos un primer tiempo bárbaro. Ojo, el segundo tiempo no fue que fuese desastroso, pero tuvimos desconcentraciones y nos dieron vuelta el partido, faltando 50 segundos, que fue un corto nuestro. Una mala resolución del córner y terminó un contraataque de ellas y gol. Nada, son cosas que te sirven para aprender, pero sí, con mucha bronca. La que está hablando es Jimena Cedrés. Ella es jugadora de San Fernando. Ayer hubo agasajos varios, ¿no es cierto? Para los chicos olímpicos. Olímpicos, sí. Porque de ahí no solamente ustedes tienen jugadores de hockey, sino que también tienen... Remo. Remo, judo. Porque Paulita Pareto es de ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí tienen ese como... El monolito, ese. A ver, contanos un poco. ¿Cómo es eso? ¿Vos estás ahí? Sí, sí. Y las juveniles, por suerte, nos recordaron ahí también. Y bueno, pero escúchame, fuiste a Singapur, tenés... O sea, yo les decía el otro día, no recuerdo con quién hablaba, y les decía, ustedes no se dan cuenta realmente de que ustedes van a quedar en la historia porque trajeron la primer medalla olímpica que hubo en los Juegos Olímpicos Juveniles. O sea, porque ustedes fueron la primera edición. Sí. Sí, como que uno no se da cuenta, pero si lo pensás dos veces decís que es increíble. Sí, es un monolito que están todos los partidos olímpicos de, no sé, de los primeros Juegos Olímpicos. Figura desde Vanino Neto, Pachu Ferrari, hasta los últimos, que fueron Sofi, los chicos de hockey, que nada, se va actualizando, y lo sacaron y le agregaron, ayer hicieron como un acto. Le hicieron un upgrade. Sí, 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 como una actualización y nada, yo no lo pude ver porque estaba entrenando en el partido con mi categoría que entreno, que es la séptima, pero bueno, sí, se escuchaba de fondo y parecía que había salido muy lindo. Jime, hablabas recién de esto de los Panamericanos, les contamos a los oyentes que están por ahí un poco desprevenidos con esto, que ahora, a partir del 10 de septiembre, se van a estar jugando los Panamericanos Junior en Guadalajara. ¿Cómo llegaron ustedes ahí? Y este es el mismo Panamericano que te dio la oportunidad de después clasificarte para ir a jugar los Juegos Olímpicos Juveniles? Claro, sería el mismo torneo, pero pasa que ahora en vez de clasificarse a un torneo quizás olímpico, como fue Singapur, es para el Mundial. Y a diferencia del que fue para Singapur, compartimos el torneo con los chicos, con el seleccionado junior masculino. Obviamente va a ser categoría junior y no sub-17. Hay más equipos, va a haber más cantidad de países que se presenten y bueno, obviamente la preparación de cada uno va a ser mucho más fuerte de lo que fue en un sub-17. Ya hay un equipo de caballeros que se bajó, porque se bajó Panamá y lo reemplazó Guatemala, creo que dijeron. Que era el primer partido que tenían que jugar los chicos. Bueno, pero está creciendo Centroamérica, está intentando. Igual Argentina marca una diferencia que es casi abismal. Sí, sí. Quizás en hombres está eso de que es un poco más disfrutado, en mujeres está eso de que se cortan dos equipos, aunque yo, como te paso la noticia, que se rumorea que el Mundial Junio va a ser en Canadá y las canadienses le metieron muchísima pila a la pretemporada, hicieron giras por todos lados. Que bueno, eso también hace un poquitito evidente que quieren, quieren que sea el Mundial ahí. Pero sí, siempre pasa que Argentina en las instancias finales siempre está. Y sí, sí, porque digamos que pisa muy fuerte en América. No sé si nos sirve de tanto, un poco lo que les pasó a las Leonas en los Panamericanos, ¿no es cierto? Este tema de vos venís, está bien, venís de menor a mayor, pero venís clavando 19 goles. Hay mucha diferencia en el partido. Los Panamericanos se paran para sacarse la foto con Lucha, no les importa si le metieron 19, 21, 43. Me veo como que un poco no te ayuda, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo en el Panamericano, Lucha pasó de jugar contra, no sé, contra un equipo que las jugadoras se sacaban una foto con ellas a Estados Unidos, que a Lucha le iban fuertísimo. Pero es así, el Panamericano es un torneo así, aunque nosotras ahora necesitan un formato de dos grupos y ya nos tocan un partido contra Uruguay, Canadá, que van a ser partidos con ritmo. Así que por un lado mejor, así no hay tanta diferencia bruta. Dice Evelyn, ¿alguna vez cambió un entrenamiento, partido, etcétera, por alguna juntada con amigos? No. Ay, mirá cómo te ponen el drete. No, 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 la verdad que no. No, siempre de chiquita fui esa medio, a vista enfermita del hockey que no podía dejarlo por nada. Y hoy en día, si bien a veces te tienta alguna propuesta que te hacen, no, no, nunca dejás el entrenamiento. No sé si quizás es por la culpa, quizás porque no querés, le querés entrenar, pero no, la verdad nunca, nunca pasó. Bueno, y pregunta Juan Pedro Rodríguez, ¿por qué sos tan buena onda? ¿Por qué? No sé. Para mí te está soltando los perros, ¿qué querés que te diga? Juan Pedro te está soltando los perros. No, no, lo conozco, le mando un saludo. Bueno. No, es chiquito más chiquito. ¡Cuidado! No, un amigo no. Bueno, dice, bueno, pero no le contestaste porque sos tan buena onda. ¿Por qué sos tan buena onda? ¿Vos te considerás una onda? Le voy a contestar, porque soy, así con un chiste, porque soy negrita como él. Ah, bueno. Los negritos somos buena onda. Che, y una cosa, dicen las Leonas fans, ¿qué sentiste cuando te dijeron que ibas a formar parte del plantel de las Leonas? Era chiquita, tenía 16 años que iba a empezar a entrenar con ellas. ¿Complicado eso? Sí. No, no. Te soy sincera, al principio como que no caía. Pensaba que iba a ir a entrenar, no sé, con la sexta de mi club. Y te digo, te confieso que era fan de varias de las que estaban ahí, pero bueno, tuve que disimularla. Pero sí, estaba muy contenta. Me imagino. Yo voy a tirar así, por ahí se dijo, salió en alguna publicación que vos le habías dicho que no al plantel mayor de las Leonas. ¿De verdad eso? ¿Vos le fuiste y le dijiste, che, miren, yo no quiero ser parte del equipo? No, no. O sea, lógicamente, soy bastante chica. Esa es una decisión que la toman los entrenadores, más allá de lo que uno puede empezar o no. ¿Quién no quiere estar en un seleccionado? Es algo que todo el mundo creo que ama el deporte, decía desde chico. Quizás no era mi momento, habían otras jugadoras, pero tengo toda la fe de que voy a tener otra oportunidad y que la voy a saber aprovechar. Seguro. Y ya tenés ahora una, porque te está yendo a Guadalajara. Hay gente que la manda al frente, ¿viste? Mercedes Sensación Correa es lo que se viene para el Junior de Damas. Dice que cuente las cosas que dice en la pecera, que Jimena Cedrés cuente. ¿Qué tenés para contarnos? No, no, para contarle no, pero sé, sabe, tengo una foto para decir que es radio, si no la mostraría. Pero no, no, la pecera son momentos que las concentraciones entre turno y turno nos juntamos todas para hacer tiempo hasta entrenar y salen temas que nos reímos mucho, nos ponemos a, perdón por la expresión, pero a joder, a decir cualquier huevada. Y la verdad, sí, está bueno porque te quedan anécdotas como seguramente ella quiere que cuente, pero no. Mandala al frente a ella, escuchá una cosa. No, no, ya tengo fotos de ella vulgares. Vos, Javi, después te la muestro. Bueno, dale, perfecto, me parece bien. Así que. Me parece bien, cuídate, Cedés, porque ibas a venir y después no viniste. No sé. No, bueno, no, lo lamento. Estás en deuda. Esa foto va al Facebook. Esa foto va al Facebook. Al Facebook dejó que le vería. Federico D'Areso dice, pregúntale si quiere Jime ir a tomar algo hoy a la noche conmigo. ¿Querés ir a tomar algo con él? No sé, después le miramos la foto. Dale, dale, después lo chupimos. Ah, bueno, ¿estás de novia? ¿Estás de novia? No, no estoy de novia. O sea, ¿soltera disponible? Soltera. Ah, ¿disponible no? No, no, soltera. Cuidado con eso. Les cuento a los que nos están escuchando que Jime está divina. Está flaca, quemadita, hermosa. La verdad está lista para ir a Guadalajara a romperla. Me preparé a full. ¿Te preparaste a full? ¿Todo el equipo se preparó a full, verdad? Sí, la verdad que sí. Tuvimos una preparación que, bueno, sí, fue una presión larga, pero bueno, tanto en lo grupal como en el juego en la cancha estamos con mucha confianza y obviamente con muchísimas ganas de encarar el torneo. Para los que no tienen ni idea acerca de esto, bueno, la lista de convocadas tiene a Agustina Metinieri, que es de arquitectura, a Maca Pescador, de Popeye de Salta, una jugadora que ya había estado también en el proceso de las Leonas, a Mumi Bustos, que no nos deja decir su verdadero nombre porque viste cómo es, después dice que no hay códigos. Ella estaba chocha cuando salió que era Mumi y no su nombre. Bueno, sí, porque no jorobes mucho, porque en cuanto me joda un poco, ¿sabés qué? Yo agarro y le clavo el doble nombre. La estacionamos. Sí, no, imagínate. Así que, Mumi, a venir para acá, quería. Flor Javif, ni más ni menos, otra vez, ya viene, ya tiene. La plateada, porque ella fue a jugar allá a Singapur. Trajo la plateada ahora del Olímpico Grosso. Y ahora se va a venir con una Panamericana, seguro. Sí, sí, sí. ¿El rival a vencer? Estados Unidos o Canadá. Bueno, Julia Gómez Fantasía, que es otro de los nuevos chiches que tiene este seleccionado. Julia, que viene de pista, ¿no? Así que... Sí, se la pedimos a pista, por favor. Sí, bueno, pero déjenla volver en algún momento, por favor, también, ¿eh? Sí, 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 la precisamos ahora y después si ella quiere volver. Agustina Hueso Javif, que, bueno, que por fin había tenido su oportunidad, había sido convocada para el seleccionado mayor cuando fueron los cuadrangulares que se jugaron aquí en diciembre. Y justo, pobre, la pasó mal, se agarró una anemia, no sé, una historia así, y pobre, se quedó sin la posibilidad. Tampoco pudo jugar el playoff para después levantar la copa junto a las chicas de Jeva. Así que, bueno, qué bueno que vaya a tener su revancha ahora. Mercedes Correa, bueno, esta jugadora de Ciudad de Buenos Aires, que vos decís que es la próxima sensación. A ver, contame. Sí, Edu, sí, va a ser... Creo que tengo mucha fe que va a ser figura tanto en el juego como quizás en lo social. Ella sabe por qué le digo. ¡Ah, atención, eh, atención! Sofía Villarroya, espero haberlo dicho bien, es de Provincial. Villarroya. Es de Provincial, es del Litoral, ella, Florencia Zapulla, es de St. Catherine, es de Buenos Aires. Pili Román, que también, que está jugando muy, muy bien, es de Ciudad. Sí, sí, sí. Giselle Juárez, en realidad le decimos que es de Harleen, pero ella es de Montermoso. Sí, es de Montermoso. Es una de las montermoso señas que le permitió la hazaña de que, por suerte, Montermoso tenga un club en la Liga Nacional de Hockey A para este año, que se va a jugar en septiembre también. Robbie Huerteng, ahí tenés onda con Robbie. Con Robbie, sí, a full. Es de Akoas, Robbie, es una delantera, poderosa delantera, estuvo con las Leonas, estuvo en el Champions Trophy. ¿Qué tenés parecido a Robbie? La juega calladita, Robbie. No, sí, sí, pero Robbie es, la mejor palabra es, es un personaje. Es un personaje, te hace reír mucho, te tira cosas que te sorprenden, es algo que te hace, es muy graciosa y, nada, es una gran persona, sí. Otra que la mueve como nadie es Agustín Albertario, es jugadora de Lomas, gran jugadora, Vicky Cabut, es marplatense, pero está ahora en Sanfer, ¿no? ¿Vos jugás con Vicky habitualmente? Sí, 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 jugó. Caniche, caniche entre las amigas. Sophie Montserrat, la arquera de Montegrande, está bueno que no haya todas jugadoras de la Liga A, ¿no es cierto? Está muy variado. Sí, Cristina Martínez, es arquera, es de Obras de Mendoza, es un equipo que anda bien porque es bastante federal. Bueno, las usó dicha, Jimena Cedres, sí, que es de Sanfer y Julieta Costa, que es de Provincial del Litoral, que van a ir a representarnos, sabemos que muy bien, a Guadalajara. Ya, escuchame una cosa, ¿cómo es lo de Flor Javí? Le digo, porque ya se fue de Luna de Miel a Londres, porque le tocó estar con la figura del equipo argentino, Gonzalo H. A. Peilat, y ahora este va de vuelta, se va a hacer un festín. Ella está en chocho porque la Luna de Miel se la paga el hockey. Claro, se la paga el hockey, está buenísimo, sí. Sí, está bueno. ¿Pero eso son los serios? Cuando están ahí, ¿se hacen los serios? Como que por ahí no hay mucho contacto o algo, vos como... No, no, yo creo que ya... No, no, yo creo que... Tampoco es que van a estar melosos por todos lados, pero no, no. Yo los veo muy normales. Hay gente que se comunicó con nosotros a través de los diferentes medios y te quiere saludar. Por ejemplo, Nahuel Godoy, además de mandarte saludos, dice, ¿qué posición te gusta más para jugar? ¿Volante o delantera? No, volante. Volante, sí. ¿Por la creatividad o porque no te sentís como... Eh... ¿Vas a hacerme la gran Rochi Sánchez que dice, no, pero yo no soy definidora y después va, fuck, y te abrocha cuando puede? No, no. Pasa que a mí, yo quizás como delantera tenés que tener un poco más de paciencia para que te llegue la bocha y yo soy medio impaciente. Si no me llega, la voy a buscar, así que para no desordenar, volante. Agos Metidieri dice, porfa, llamado a la solidaridad, que Gime pida botines que nuestra jefa de equipo Paco no nos consiguió y que cuente la verdad que se viene en taxi de la casa por ocho cuadras para no tomarse un colectivo La Negrita. Ja, ja. Ay, me están echando todas al frente, me están mandando... Ey, que vos tuviste código, así ya no lo tienes. Ven que están medio boludas. No, la verdad. Bueno, sí, me hago cargo de todo, del taxi me hago cargo. ¿Y vas a pedir botines? Bueno, no sé si llamamos a la solidaridad, pero sí, con la chica, más que ahora justo nos agarró una etapa del año que hay falta de botines y quizás la que se tiene que comprar y está como loco. La verdad, todo el mundo nos dice, che, ¿dónde compro los rojos que estrenaron? ¿Viste? No, los rojos no se venden, no, pero hay como una, no sé, escasez de botines que estamos buscando. ¿Y cuánto calzás? Yo, no, yo calzé un poquito, calzé 37, 38. Bueno, calzás la normal, digamos, yo qué sé. Sí, bueno, está bien, no sé. Bueno, Gaby Torelli pregunta si dejaste a una amiga mal por un entrenamiento, porque decías que no, que no abandonabas el entrenamiento. No, me ha pasado, no sé si mal, pero me ha pasado, viste, que mis, por ejemplo, amigos del colegio me digan, che, qué pasa loca, o sea, no querés, yo qué sé, ir a juntarnos a merendar y preferís irte a correr y bueno, como que quizás no te entienden ni eso, pero no, más allá de una. Sos una incomprendida. No. Maricel Bonet dice, saluditos a Jime, la va a romper en Guadalajara, grosa. Gracias. Así que viste que vos tenés tu propia hinchada, yo te dije ya, que tenías tu propia hinchada y vos no me querés creer, pero es así, es así. Juli Gervino, una grande jugadora Jime, lo mejor para Guadalajara, desde la gente de Ferrocarril, hockey club de Altagracia, dice, hola Gaby, beso grande para vos y lo mejor para Jime, que es aparte de ser y en su vuelta de Guadalajara, ojalá podamos traerla a nuestra ciudad, que ya te quieren llevar para ir para Córdoba también. No hay problema. Tantas clínicas, ¿no? ¿Cómo es? Contame posta con ese choreo de la clínica. ¿Vos qué hacés? Tirás tres dribbling, hacés dos motonetas, ¿qué es esto? Clínica, clínica, no he ido, pero sí he participado de inauguraciones de una cancha y ahí como que hacés una mini clínica. No, yo qué sé, más que nada vas, viste, para más que nada para las fotos, obviamente le haces algunos ejercicios para las chicas, depende también de la edad, que son más chiquitas, son más grandes, pero sí, en realidad lo principal es compartir ese momento con las chicas, quizás sacarse alguna foto y que quede como el recuerdo de jugadoras con experiencia internacional que fueron a visitar el club. Y eso está bueno, porque además le mete fiche a la nenita, viste, de decir, bueno, te tengo cerca y qué sé yo, ¿no? Sí, a full, sí, sí. Y es como... Es lindo, también para las chicas, para una que va ahí a visitar, ver como que a la gente les gusta que estés ahí y se entusiasma mucho. Seguramente, la que está hablando es Jime Cedrés, que una vez más nos está visitando con toda la mejor de las ondas acá en nuestro programa. Che, vos también vas a tener tu propia página web, viste que Lucha tiene su propia página, ¿la viste la página de Lucha? Sí. Está buenísima. La chusmía ahí un poquito, sí, está muy buena, la verdad que sí, yo creo que si me hago una página no la va a visitar nadie, pero bueno... No sé, ¿por qué decís así? Tenés que tenerte fe, man, o sea, yo creo que la verdad la vas a romper. Después le pido consejos a Lucha, a ver cómo la hago. Sí, no, bueno, lucianaymar.com.ar, la verdad está buenísima, si vas a hockeydelivery.com.ar, tenemos el link, le haces click, la visitás, la verdad que está muy buena. Tenemos que cerrar este programa. Jime, un deseo. Un deseo, bueno, ahora que estamos justo cerca del torneo, que sea un torneo lindo, que obviamente cumplamos el objetivo de clasificar a Mundial y ganemos el torneo y que obviamente el individual me puede ir bien y lo pueda disfrutar mucho.